Punto 736 ¿Has visto en una tarde triste de otoño caer las hojas muertas? ¿Así caen cada día las almas en la eternidad? Un día la hoja caída serás tú. Punto 756 Nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. ¿Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos, según él desea, a golpe de martillo y de cincel? No queramos apartarnos, no queramos estivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más e inútilmente, y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos un montón informe de grava que pisarán las gentes con desprecio. Punto 776 No caigas en un círculo vicioso. Tú piensas, cuando se arregle esto así o del otro modo, seré muy generoso con mi Dios. ¿Acaso Jesús no estará esperando que sea generoso sin reservas, para arreglar él las cosas mejor de lo que imaginas? Propósito firme, lógica consecuencia, en cada instante de cada día, trataré de cumplir con generosidad la voluntad de Dios. Punto 794 Sembrar Salió el sembrador Siembra boleo, alma de apóstol El viento de la gracia, arrastrará tu semilla, si el surco donde cayó no es digno. Siembra, y está cierto, de que la simiente arraigará y dará su fruto. Punto 820 No juzgues por la pequeñez de los comientos. Una vez me hicieron notar que no se distinguen por el tamaño las simientes que darán hierbas anuales de las que van a producir árboles centenarios. Punto 822 Me dices, cuando se presente la ocasión de hacer algo grande, entonces, entonces, pretendes hacerme creer, y creer tú seriamente, que podrás vencer en la olimpiada sobrenatural, sin la diaria preparación, sin entrenamiento. Punto 830 No me seas tonto. Es verdad que haces el papel a lo más de un pequeño tornillo en esa gran empresa de Cristo. Pero, ¿sabes lo que supone que el tornillo no apriete bastante o salte de su sitio? Se aflojarán piezas de más tamaño, o caerán melladas las ruedas. Se habrá entorpecido el trabajo. Quizá, se inutilizará toda la maquinaria. ¡Qué grande cosa es ser un pequeño tornillo! Punto 831 Eres entre los tuyos, alma de apóstol, la piedra caída en el lago. Produce, con tu ejemplo y tu palabra, un primer círculo, y este otro, y otro, y otro, cada vez más ancho. ¿Comprendes ahora la grandeza de tu misión? Punto 832 ¿Qué afán hay en el mundo por salirse de su sitio? ¿Qué pasaría si cada hueso, cada músculo del cuerpo humano, quisiera ocupar puesto distinto del que le pertenece? No es otra la razón del malestar del mundo. Persevera en tu lugar, hijo mío. Desde ahí, ¿cuánto podrás trabajar por el reinado efectivo de nuestro Señor? Punto 834 ¡Ay, locura, más grande que echar a boleo el trigo dorado en la tierra para que se pudra! Sin esa generosa locura, no habría cosecha. Hijo, ¿cómo andamos de generosidad? Punto 837 Galopar, 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 hacer, hacer, fiebre, locura de moverse, maravillosos edificios materiales, espiritualmente, tablas de cajón, percalinas, cartones repintados. Galopar, 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 hacer, y mucha gente corriendo, ir y venir. Es que trabajan con vistas al momento de ahora. Están siempre en presente. Tú, has de ver las cosas con ojos de eternidad, teniendo en presente el final y el pasado. Quietud, paz, vida intensa dentro de ti. Sin galopar, sin la locura de cambiar de sitio, desde el lugar que en la vida te corresponde, como una poderosa máquina de electricidad espiritual, ¿a cuántos darás luz y energía, sin perder tu vigor y tu luz? Punto 845 Cómo me has hecho reír, y cómo me has hecho pensar, al decirme esta pero grullada. Yo siempre meto los clavos por la punta. Punto 858 Sé niño, más aún, pero no te me plantes en la edad del pavo. ¿Has visto algo más tonto que un chiquillo hombreando, o un hombre niñoide? Niño con Dios, y por serlo, hombre muy viril en todo lo demás. ¡Ah, y deja esas mañas de perro faldero! Punto 859 A veces nos sentimos inclinados a hacer pequeñas enniñadas. Son pequeñas obras de maravilla delante de Dios. Y mientras no se introduzca la rutina, serán desde luego esas obras fecundas. Como fecundo es siempre el amor. Punto 870 ¿No quieras ser mayor? Niño, niño siempre, aunque te mueras de viejo. Cuando un niño tropieza y cae, a nadie choca. Su padre se apresura a levantarle. Cuando el que tropieza y cae es mayor, el primer movimiento es de risa. A veces, pasado ese primer ímpetu, lo ridículo da lugar a la piedad. Pero los mayores se han de levantar solos. Tu triste experiencia cotidiana está llena de tropiezos y caídas. ¿Qué sería de ti si no fueras cada vez más niño? No quieras ser mayor, niño, y que cuando tropieces, te levante la mano de tu padre Dios. Punto 887 Ese descorazonamiento que te producen tus faltas de generosidad, tus caídas, tus retrocesos, quizá solo aparentes, te da la impresión muchas veces de que has roto algo de subido valor. Tu santificación, no te apures, lleva a la vida sobrenatural, el modo discreto que para resolver conflicto semejante, emplean los niños sencillos. Han roto, por fragilidad casi siempre, un objeto muy estimado por su padre. Lo sienten, quizá lloran, pero van a consolar su pena con el dueño de la cosa inutilizada por su torpeza. Y el padre olvida el valor, aunque sea grande, del objeto destruido. Y, lleno de ternura, no solo perdona, sino que consuela y anima al chiquitín. Aprende. Punto 896 Que en el nacimiento de gracias, después de la comunión, lo primero que acude a tus labios sin poderlo remediar, es la petición. Jesús, dame esto, Jesús, esa alma, Jesús, aquella empresa. No te preocupes, ni te violentes. No es como, siendo el padre bueno, y el hijo, niño sencillo y ahogado, el pequeñín mete las manos en el bolsillo de su padre, en busca de golosinas, antes de darle el beso de bienvenida, entonces... Punto 897 Nuestra voluntad, con la gracia, es omnipotente delante de Dios. Así, a la vista de tantas ofensas para el Señor, si decimos a Jesús con voluntad eficaz, al ir en el tranvía, por ejemplo, Dios mío, querría hacer tantos actos de amor y desagravio, como vueltas a cada rueda de este coche. En aquel mismo instante, delante de Jesús, realmente le hemos amado y desagraviado, según era nuestro deseo. Esta bobería no se sale de la infancia espiritual, es el diálogo eterno entre el niño inocente y el padre chiflado por su hijo, ¿cuánto me quieres?, dilo, y el pequeñín si la vea, ¡muchos millones! Punto 899 ¿Cuánto te cuesta esa pequeña mortificación? ¿Luchas?, parece como si te dijeran, ¿por qué has de ser tan fiel al plan de vida, al reloj? Mira, ¿has visto con qué facilidad se engaña a los chiquitines? No quieren tomar la medicina amarga, pero, anda, les dicen, esta cucharadita por papá, esta otra por tu abuelita, y así hasta que han ingerido toda la dosis. Lo mismo tú. Un cuarto de hora más de cilicio, por las ánimas del purgatorio. Cinco minutos más, por tus padres. Otros cinco, por tus hermanos de apostolado. Hasta que cumplas, el tiempo que te señala tu horario. Echa de este modo, tu mortificación, ¡cuánto vale! Punto 900 No estás solo, lleva con alegría la tribulación. No sientes en tu mano, pobre niño, la mano de tu madre. Es verdad, pero, ¿has visto a las madres de la tierra, con los brazos entendidos, seguir a sus pequeños, cuando se aventuran temblorosos, a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos? No estás solo, María está junto a ti. Punto 908 ¿Es demasiada simplicidad la tuya, cuando juzgas el valor de las empresas de apostolado, por lo que de ellas se ve? Con ese criterio, habrías de preferir un quintal de carbón, a un puñado de diamantes. Punto 928 Tienes razón Desde la cumbre, describes, en todo lo que se divisa, y es un radio de muchos kilómetros, no se percibe ni una llanura, tras de cada montaña, otra. Bueno, si en algún sitio parece suavizarse el paisaje, al levantarse la niebla, aparece una sierra que estaba oculta. Así es, así tiene que ser, así tiene que ser, el horizonte de tu apostolado. Es preciso atravesar el mundo, pero no hay caminos hechos para vosotros. Los haréis, a través de las montañas, al golpe de vuestras pisadas. Punto 957 Con frecuencia, comparo la labor de apostolado con una máquina. Ruedas dentadas, envolvos, válvulas, tornillos, pues la caridad, tu caridad, es el lubricante. Punto 967 Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores, si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Pero, qué pena, si al final hubieras hecho tu apostolado, y no su apostolado. Punto 987 Fomenta y preserva ese ideal nobilísimo que acaba de nacer en ti. Mira que se abren muchas flores en la primavera, y son pocas las que cuajan en fruto. Punto 991 No puedes subir. No es extraño. Aquella caída. Persevera y subirás. Recuerda lo que dice un autor espiritual. Tu pobre alma es pájaro que todavía lleva pegadas con barro sus alas. Hacen falta soles de cielo y esfuerzos personales pequeños y constantes para arrancar esas inclinaciones, esas imaginaciones, ese decaimiento, ese barro pegadizo de tus alas. Y te verás libre. Y te verás libre. Si perseveras, subirás. Punto 998 Bendita perseverancia, siempre al mismo paso, siempre las mismas vueltas, un día y otro, todos iguales. Sin eso, no habría madurez en los frutos, ni lozanía en el huerto, ni tendría aromas en el jardín. Lleva este pensamiento a tu vida interior.